Música Muy buenas de TV, sin las señoritas, solengai, bienvenidos de nuevo al canal Primero de todo, feliz navidad a todos Espero que lo estéis pasando muy bien con la familia, con los amigos un día tranquilito Que os hayan traído muchas cositas Y aquellos a los que no os hayan traído tantas cositas o que aún queráis algo más Pues ahí está este vídeo Donde os voy a explicar como conseguir el World Reloaded gratis desde hoy hasta el día 28 De hecho, eso sí, como siempre, una del Dottengais ya será permanente Bien, para ello tenéis que veniros a esta página de Game Sessions Como siempre enlace os lo dejo en la descripción de este vídeo Y como ya sabéis los veteranos del canal, en esta página ya os han dado juegos gratis Como el Rise, Son of Rome y el Pine Killer, Hell and Damnation Pero bueno, esta vez ha llegado la hora del World Reloaded ¿Y qué tenéis que hacer para conseguirlo? Pues simplemente clicar en Download Free Game Entonces os descargará un eje notable, lo instaláis Una vez instalado, simplemente tendréis que entrar 5 minutos al juego y os saltará este aviso Igualmente lo podréis ver en vuestra biblioteca de juegos De Game Sessions como juego activado Eso quiere decir que ya lo tenéis permanente en vuestra biblioteca de Game Sessions Como apunte, comentaros que el modo multijugador solo está disponible a través de Steam Y para ello sí que habrá que comprarlo en Steam Es la primera vez que me encuentro con este caso Así que imagino que es que los servidores para multijugador funcionan a través de la plataforma de Valve Pero bueno, sigue siendo un juegazo y encima así gratis por la Face Como último comentario, recordaros que tenéis que activarlo Es decir, estar esos 5 minutos en el juego antes de este 28 de diciembre a las 10 am en horario UTC Y nada chicos, como siempre, los requisitos los tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo Espero que os haya gustado, os haya sido útil, lo disfrutéis, acabáis de pasar unas grandes fiestas Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau